Muy buenos días a todas y todos, excelentísimo señor Presidente de la República, Ollantumala, señora Primera Dama, Nadine Heredia, Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señora Primera Dama de El Salvador, Banda Piñato, señoras y señores ministros, autoridades del Estado, señoras y señores embajadores, señores de la empresa, señores de la sociedad civil, amigas y amigos. Quiero agradecer muy especialmente al gobierno del Perú y a su Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Banco Interamericano de Desarrollo por su continuo compromiso con la igualdad de género, con el empoderamiento de las mujeres en la región de la América Latina. Y también entonces la posibilidad de auspiciar este tipo de encuentros, como esta conferencia, en torno a temas tan relevantes como los que tenemos que enfrentar en la región, como enfrentamos los desafíos de avanzar hacia una región más inclusiva, más sostenible, en paz, más democrática, pero a la vez en esa mirada de inclusión entender que las mujeres juegan un rol principal. Y en particular, además, de qué manera el así llamado empoderamiento económico de las mujeres, es decir, la inclusión de las mujeres en la vida económica, en la generación de ingresos, es también un factor clave para el éxito de cada uno de los desafíos que enfrentamos en la región. Otras veces he estado en el Perú hablando en otras capacidades de otros temas, ¿no? De comercio, de otro tipo de áreas de la economía, pero esta vez quiero focalizarme en lo que es mi nueva tarea, trabajar cómo generar un mundo donde lo esencial del mundo, lo esencial de cada país es nuestro capital y nuestro mejor capital es las personas, los seres humanos, pero nuestro mejor capital son esos hombres y mujeres cuyo, y somos capaces de liberar el tremendo potencial que cada uno puede aportar a la sociedad, sin duda, que hará no solo a nuestras sociedades más democráticas, más justas, más adecuadas, sino estoy segura también como un factor económico relevante y esencial. Sabemos entonces, en suma, que los países y también las empresas, si miramos el mundo y la economía, que promueven la igualdad de género avanzan más rápido, más lejos y mejor. Conversando con los ministros de igualdad de género de los países nórdicos, de los cuales de 5, 3 son hombres los ministros, ellos me decían, siempre hay un error de los países en desarrollo, de decirnos, ustedes pueden tener políticas de género adecuadas porque son países ricos y lo que no han entendido de ellos es que, por el contrario, somos países ricos, porque en el momento en que éramos pobres y que tuvimos que definir la estrategia de desarrollo, lo que hicimos fue incluir desde un primer momento a las mujeres, incluirlas desde el punto de vista del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, los estudios lo avalan. Yo no voy a mencionar la enorme cantidad, la enorme evidencia que demuestra que la inclusión de las mujeres en la manera total a todos los desarrollos de la sociedad y en particular de la economía es un elemento extraordinariamente positivo. Se sabe que una mayor igualdad de género se correlaciona positivamente con un mayor producto interno bruto, per cápita, que la participación de las mujeres en las fuentes de trabajo y los ingresos genera mayor crecimiento económico y que además ese crecimiento tiene un efecto multiplicador en el conjunto de la sociedad. Sabemos por muchos estudios que las mujeres cuando tienen un ingreso, el 90% lo dedican a los elementos esenciales, a la salud, a la educación, a la alimentación y por cierto a generar, y si trabajan a generar ingresos para otros. La igualdad de acceso a las mujeres y a la tierra y otros insumos agrícolas son capaces de aumentar la productividad agrícola hasta en un 5% y reduce el número de personas con hambre. Se dice que entre 150 y 100 millones de personas pueden reducirse el hambre si le diéramos a las mujeres que trabajan en el campo las mismas características y capacidades que reciben hoy día los hombres. Las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas o en alta dirección superan su rendimiento en un 53% en comparación con aquellas en las cuales no hay ninguna mujer. Y Noruega, que fue el país que yo diría pionero, ha demostrado que no solo es posible tener más de un 40% de mujeres en los directores, sino además le hace bien a esas empresas y a la economía. Es decir, como siempre decimos, invertir en mujeres no es solo lo justo, es justo, las mujeres son al menos la mitad de cada país, pero sobre todo es una manera inteligente de asumir los desafíos que enfrentamos. A pesar de toda la evidencia, las mujeres siguen estando atrás y esto impacta por un lado en la desaceleración del crecimiento económico, pero sobre todo en la falta de avance en los derechos de las mujeres y por lo tanto cuando la mitad de la sociedad está sin avance, la falta de avance en el desarrollo de las naciones. Y hay cifras disponibles que nos permiten señalar que cerca de mil millones de mujeres no son capaces todavía de alcanzar todo su potencial como persona y también potencial económico debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades, al crédito, falta de suficiente educación, de formación, la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar en la fuerza laboral y en la economía. Y hace un ratito comentábamos con el presidente, con Hillary y con Julie Katzmann, la vicepresidenta del BID, que está aquí con nosotros también, que hay estudios que muestran que más de 120 y tantos países, 90 de ellos, tienen en sus legislaciones un conjunto muy importante de artículos que limitan los derechos de la mujer cuando es soltera, pero además cuando se casa, esos derechos son aún más disminuidos. Así que también es muy importante siempre estar atento a aquellas cosas que a veces nos parece que es como la sociedad funciona, pero no es así. Es una sociedad que funciona bajo ciertos variables pacharcales que hay que cambiar. Estamos entonces, además, hoy día viviendo una etapa en el mundo, mundo cambiante, en crisis financiera, con crisis energética, crisis de alimentación, en fin, un conjunto de situaciones. Estamos, yo diría, en un punto histórico, donde la sociedad en todas las regiones del mundo, sea mundo desarrollado, en vía de desarrollo, reclaman cambio a los modelos, cambio a las estructuras, porque estas estructuras, estos modelos no están respondiendo a la necesidad de más de la mitad de la humanidad. Y cuando digo más de la mitad, ustedes saben que el año pasado se definió que somos 7 mil millones de personas en este planeta y de esos 7 mil millones, 3,5 mil millones son mujeres y 3,5 mil millones son jóvenes. Y justamente quienes están excluidos en el planeta son los jóvenes y las mujeres. Entonces, debemos mirar cómo podemos hacer los cambios pertinentes que hagan que el conjunto de la humanidad pueda verse incluida en este mundo que va desarrollándose, que va generando ingresos, pero que esos ingresos no alcanzan a una cantidad muy importante de habitantes. Pero por otro lado, estamos en una región que por primera vez, después de muchos años, puede mostrar experiencias que pueden ser tomadas en cuenta en todo el mundo. América Latina, todos sabemos, ha vivido en los últimos años una época dorada, podríamos decir, en el ámbito del crecimiento y del desempeño económico. Entre el 2003 y el 2011, gran parte de los países de la América Latina y el Caribe experimentaron su periodo de más rápido crecimiento desde la década del 60, expandiéndose a un ritmo superior a la media mundial y la de los países avanzados. Y eso significó un importante aumento de las expectativas y condiciones de vida de la población. Y como nos indica Cepal, entre el año 1990 y 2010, la pobreza se redujo en 17 puntos porcentuales, de 48,4 a 31%. El 2010, tras la crisis financiera económica, la economía de la zona se expandió igualmente un 6,2%. Y el año 2011 se proyectó un 4 y para este año tiene proyectado un 3,7, dada aún la recesión de Europa, la desaceleración del crecimiento chino y la ley de recuperación de Estados Unidos. Y en todos estos elementos las mujeres, por un lado, han jugado un rol, pero por otro lado, pese a todas estas buenas noticias, las mujeres en la región de la América Latina siguen estando, por decirlo así, debajo de la mesa. Debajo de la mesa donde se toman las decisiones políticas, debajo de la mesa de los mayores éxitos económicos. Pero también las mujeres jugaron un rol en este crecimiento. Hicieron un aporte por medio del trabajo remunerado, incluidas las remesas de los migrantes, que permitió incrementar los ingresos de los hogares y también a través del trabajo no remunerado, que brinda al hogar elementos de bienestar que no se pueden adquirir en el mercado. Y la región logró entonces importantes avances en materia de reducción del desempleo y la pobreza y a la vez un subconjunto importante de países logró resultados positivos de manera distributiva. Porque esta conferencia hoy día se habla de, nos decía el presidente, crecimiento inclusivo y sustentable. Y cómo las mujeres pueden jugar un rol. Y acá en la región ha habido experiencias de sistemas de protección social con transferencias directas condicionadas, donde dirigieron los sectores más pobres, pero con enfoque de género, donde las mujeres han sido las administradoras y responsables de esta transferencia, ha sido una de las herramientas centrales del marco de las estrategias de combate de la pobreza. En muchos casos estos proyectos han estado con el apoyo del BID. Y estos programas que están operando en 17 países de la región y están alcanzando más de 22 millones de personas, de familias, perdón, o sea, alrededor de 100 millones de personas, es decir, el 17% de la población de la región. Enfatizándose tres propósitos, la transferencia directa de ingresos para el alivio de la pobreza, pero a la vez, porque la idea de la protección social no es la idea de la asistencialidad tradicional, sino es la idea de otorgar elementos que permitan que una persona se empodere y pueda luego seguir adelante por sí misma. Y estos han sido proyectos que, creemos, han tenido un peso significativo en los hogares más pobres y han tenido también como un impacto de una distribución altamente progresiva. Pero la verdad es que en esto, como en otras cosas, no existen recetas mágicas en las políticas públicas. Y a pesar de que las transferencias condicionadas son una efectiva herramienta para evitar un aumento de pobreza y hacer frente a la crisis en nuestra región, estas tienen que insertarse dentro de programas amplios y comprensivos cuyo objetivo sea reducir las brechas de desigualdad que aún persisten en todo el continente. Y estas brechas son múltiples, pero una de las brechas que me quiero referir es a las brechas de género. Es cierto que ha habido un aumento sostenido de la participación femenina en la fuerza laboral en las últimas décadas, pero una vez más, cuando uno observa, este aumento ha sido estratificado. Es decir, la brecha entre las mujeres de más y menos recursos no solo no se ha reducido en las últimas dos décadas, sino que se ha incrementado levemente. Asimismo, la participación de la mujer en la fuerza laboral está muy por debajo todavía de la participación de los hombres. El empleo femenino en la región oscila entre el 40 al 70%, el empleo masculino superior al 85% en los países. Entonces, en la América Latina, pese a estos éxitos, pese a la reducción sostenida de la pobreza, aún los hogares encabezados por mujeres siguen siendo los más pobres. Y la pobreza en la región tiene cara de mujer, de niño, tiene cara de mujer indígena, cara de mujer afrodescendiente. Entonces, si estamos hablando en verdad de cómo seguimos profundizando democracia con modelos más inclusivos y más justos, tenemos que asegurar en verdadero empoderamiento de las mujeres que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo, y para lo cual requerimos de cambios más estructurales que reduzcan las desigualdades con especial atención en aquellas mujeres con niveles de vulnerabilidad mayores, sea por su condición social, por su raza, por su etnia o por su tipo de empleo, como son muchas veces las trabajadoras domésticas. Se requiere entonces, y esto lo quiero señalar como una experiencia pre-personal, cuando una estructura política es neutra, si una estructura política es hacia las pymes, por ejemplo, sin una mirada de que las mujeres tienen obstáculos particulares que muchas veces no las hacen acceder de la mejor forma a determinadas políticas, por buenas que sean estas políticas, no siempre alcanzan a las mujeres. Por eso que nosotros hablamos que los presupuestos tienen que ser sensibles al género, que las políticas tienen que ser sensibles al género y que las políticas tienen que tener una perspectiva de género. Lo que quiere decir es, hagámonos cargo, que no es lo mismo en nuestra sociedad de ser hombre y ser mujer y incorporemos en esas políticas aquellas variables que permitan que verdaderamente sean exitosas. Y lo digo desde mi propia experiencia, porque cuando me tocó, cuando yo era presidenta y me tocó desarrollar el plan para la crisis, hicimos un plan extraordinario, se nos felicitó en todas partes, se dijo que era uno de los cinco mejores planes en el mundo, no por el monto de dinero, ustedes imaginarán, pero por lo comprensivo. Y sin embargo, llegó el momento que nos dimos cuenta de que pese a que había una sensibilidad de género importante en mi gobierno, en el Ministerio de Finanzas, faltaban medidas que incorporaran cómo las mujeres también podían, digamos, responder a las mujeres y la crisis. Ustedes entonces se preguntarán cómo enfrentamos desigualdades, cómo las abordamos y cómo las superamos. Lo primero, a mi juicio, es compromiso político y aquí hemos escuchado con claridad, el presidente lo tiene y eso quiero decir que es un tremendo aporte, no siempre hay tal nivel de compromiso y de entendimiento de que esto es muy importante.